¿El Moto G82 es perfecto como todos lo pintan? Hoy te voy a resolver esa duda y si quieres el tuyo puedes conseguirlo en la descripción y sin más que decir, vamos con la intro Pasemos a conocerlo Está equipado con un Snapdragon 695 con 6 u 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno La versión que llega a Argentina es de 6 y 128 Tiene un panel AMOLED con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz Lleva un parlante estéreo de 2 vías y tiene un jack de 3,5 mm Cuenta con 5000 mAh y en la caja trae un cargador de 33 watts Y por último tiene un diseño repelente al agua Su diseño es demasiado similar al Moto G52 que tengo por acá porque tiene el mismo tamaño y peso Un módulo de cámaras parecido y la única diferencia que encontramos está en el tramado de la parte trasera Que dicho sea de paso está fabricado en plástico al igual que sus laterales Por otra parte en la parte frontal tenemos un vidrio resistente que no es Gorilla Glass Tiene un diseño bien pensado pero a la vez estándar Es cómodo por sus terminaciones redondeadas, por el tamaño del celular y por la ubicación de los botones que están muy bien ubicados Evidentemente a 100 metros te das cuenta que es un Motorola porque sigue una línea de diseño que venimos viendo hace bastante tiempo Cambiando un poquito de tema hablemos de su motor de vibración que es igual al G52 Muy invasivo para ciertas funciones así que te recomiendo desactivar el feedback háptico del teclado A pesar de tener un panel AMOLED no tiene un sensor de huellas under display Sino que tiene un sensor de huellas capacitivo como vimos en el G52 en su lado derecho Y desbloquea muy rápido y no falla casi nunca por ende funciona muy pero muy bien Y realmente prefiere un sensor de huellas que funcione así de bien a uno under display que no funcione demasiado bien O mejor dicho que no funcione casi nunca Su batería es un gorazo, tenés para 10 y medio como mínimo sacando entre 9 a 10 horas de pantalla activa Y su cargador de 33 watts demora poco más de una hora en cargarlo de 20 a 100% En multimedia no nos quedamos atrás con su pantalla AMOLED que permite disfrutar muy bien del contenido Gracias a sus colores vibrantes y un inmejorable contraste Como dije al principio tiene una tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz Por ende si colocamos el modo automático varía entre esa frecuencia dependiendo la tarea que estemos haciendo Normalmente en la pantalla ambiente va a 48 Hz A ver si prende, vamos a agarrarlo, perfecto, ahí está, 48 Hz Luego desbloqueamos y pasamos a 60 Hz únicamente en cámara Y después en el sistema en general va a 120 El único problemita lo encontramos en aplicaciones de streaming Donde sigue forzando los 120 Hz como en este caso en YouTube Esto sería un gran problema si su autonomía no rendiera bien Pero aún así llegas al día y medio de uso sin ningún problema Su brillo máximo no reluce pero es lo suficiente para mandar un mensajito a pleno sol Y no mucho más Ahora veamos que tal rinde su parlante estéreo No hay dudas que se escucha muy fuerte y por eso recomiendo bajar uno o dos puntos de volumen Porque distorsiona un poquito ahí Y el frontal complementa bien al principal pero pasa algo similar al G52 No tiene ese efecto wow que vimos en el G8 Power o G8 Plus Igualmente si te gusta el audio y pagas un Play Hi-Fi Vas a poder conectar tus auriculares inalámbricos mediante el códec LDAC Para tener la menor pérdida de calidad posible Mientras descanso un ratito la voz anda dejando tu me gusta que me ayuda un montón Entiendo que hoy en día son confusas las numeraciones de la serie de Qualcomm Muchos piensan que el Snapdragon 680 y el Moto G52 está casi a la par del Snapdragon 695 Que lleva el Moto G71 y este Moto G82 simplemente por pertenecer a la línea 600 Dejame decirte que es una información totalmente errada Porque es un chipset más actual fabricado bajo otra arquitectura Consumiendo menos y rindiendo muchísimo más El mononúcleo rinde hasta un 90% más y el multinúcleo llega a un 50 a 60% más Asimismo en procesamiento gráfico vemos un 50% de mejora Así que esta es una de las grandes principales diferencias con respecto al Moto G52 Al correr Android 12 de fábrica en una interfaz semi-stock Hace que el rendimiento sea muy bueno en todo momento Con transiciones fluidas, una multitarea que responde rápido Al igual que también la apertura de aplicaciones A la hora de jugar no se queda atrás En juegos optimizados para 90 o 120 Hz Vas a poder aprovechar esa tasa bajando un poco la calidad gráfica Y además se nota que es un procesador eficiente Porque la temperatura se mantiene baja En relación al Moto G71 no hay diferencias a nivel técnico Pero sí hay una tangible palpable Y es que podés aprovechar la potencia del procesador En una pantalla de 120 Hz Ya no te sentís limitado en el uso diario A nivel conexiones está ok Tiene Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2 y NFC En Mendoza con 20 en todo momento tuve 4G Plus Y fue súper estable Tanto para el paquete de datos como para las llamadas 10 de 10 ¿Y qué onda con sus cámaras? Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles Con estabilización óptica de imagen Un ultrawide de 8 megapíxeles Y un sensor macro de 2 megapíxeles Rara vez vemos un Moto G con estabilización óptica de imagen Fue extraño colocarlo en el Moto G41 Un gama media-baja Y no hacerlo en un Moto G200 De nuevo, es un poco rara la estrategia Pero lo importante es que en este Moto G82 Sí lo tenemos Y por cierto, hay que destacar su modo Pro Entramos a la cámara Vamos a ver qué onda por acá Y tenemos lo esencial Balance de blancos, tiempo de exposición ISO Y acá tenemos algo muy importante Podemos sacar en JPG RAW o RAW más JPG También tenemos un enfoque manual Aunque no pude activar el Picking Que básicamente es para saber Cuando está completamente enfocado Yo ahí no lo tengo Deberían ser un par de puntitos por este sector En color verde, rojo o azul Según lo pueda configurar el usuario Pero en este G82 no se puede hacer Por lo menos o por lo que estuve viendo Ahora sin dar más vueltas Vamos a ver los resultados Si bien tenemos un mejor hardware Para tomar las fotos Siento que en todos los modelos Lo limita el post procesamiento Porque toda la gama media Desde el G31 hasta este G82 Tiene resultados similares Donde varía solo un detalle El rango dinámico Es un hecho que es más amplio Y contiene bien las luces en este celular Pero incluso acá está limitado en las sombras Ya que casi no toma información Y para su gama debería ser mejor Repito de nuevo No está limitado por hardware Sino por software Así que tiene un gran rango de mejora Con la Gcam Igualmente en colores Nitidez y balance de blancos Está ok Son fotos llamativas Pero a la vez No pierden su esencia real El ultrawide es un sensor Que necesita mucho más cariño Más laburo Porque si me quejé De las sombras del sensor principal Acá tenemos una nula Información en las sombras El contraste está demasiado marcado Una solución parcial Es tomar las fotos con el ultrawide En RAW Para meter un poquito de mano A la luz El modo retrato está bastante bien Cuando las condiciones de luz Son las óptimas Pero si hay mucho contraste Suele decidir entre quemar el fondo O quemar el sujeto La cámara de antena Se queda bastante atrás De lo que es el celular en general Porque sin tener efectos de belleza Pareciera que los tuviera Porque se pierde Muchísima nitidez en el rostro Lo bueno Es que tiene un buen rango dinámico Pero la calidad en general Se ve súper afectada Por la información de la cara Y hay que ser honestos Algo pasó en el modo noche Porque siento que va peor Que en el Moto G52 Son fotos movidas Con poca nitidez Colores algo lavados Y destellos molestos En las luces Y es raro que salga movida Teniendo estabilización óptica Pero estimo Que con la Gcam Esto va a mejorar mucho Grava máximo 1080p A 60fps Está limitada La resolución Por el chipset Y pueden juzgar Ustedes mismos Los resultados Con sus propios ojos La estabilización óptica Da a entender Que está desactivada Porque se notan Muchos los pasos De hecho Probé equipos Con estabilización electrónica Que va mejor Y esto también sucedió En el G41 Y no termino de entender Una pena Entonces ¿El Moto G82 Es perfecto Como todos lo pintan? Primero Hay que ver su precio Unos 74 mil pesos argentinos O alrededor de 250 dólares Y ahora respondiendo A la pregunta Y lamento lo que vas a escuchar Si sos usuario Del Moto G82 No No es perfecto Pero Pará tranquilo Ese es un bite Es el más cercano A hacerlo En este segmento Desde mi punto de vista Su talón de Aquiles Son las cámaras Porque en todo lo restante Cumple muy bien No se olvidan De detalles importantes Como la batería Pantalla Audio Y conexiones En general Posta Cumple muy bien Y además Lo importante es que Su cámara Tiene arreglo No vas a poder cambiar Su módulo de cámaras No vas a poder cambiar Los sensores Pero si vas a poder Instalar la Gcam Y este módulo de cámaras Tiene un buen rango De mejora Que por cierto Por acá Te muestro la diferencia Entre la aplicación stock Y la Gcam Con el Moto G52 Ya voy a hacer un videito Sobre el G82 Si lo querés Hacemelo saber en los comentarios Ahora Volviendo al precio Y si es perfecto o no Por supuesto Que si buscamos equipos De segunda mano A este precio Puede competirle Un Poco F3 O incluso Un Huawei Mate 20 Pro Aunque es un producto Bastante nicho Pero un producto nuevo Lo dudo De hecho La referencia más cercana Es un Motorola Edge 30 Que lamentablemente Ya tuve que devolver Pero que Muchos de ustedes Me pidieron su comparación Porque están indecisos Entre estos dos Así que ese video Queda pendiente Y dudo que lo pueda hacer Pero desde ya te digo Que si querés Un poquito de mejor rendimiento Un diseño más compacto Y sacrificás Un poquito de autonomía No tanto Anda por el Motorola Edge 30 De hecho Las cámaras El hardware de las cámaras Es superior a este Moto G82 Pero para resumirla Si estabas pensando En comprarlo Y no tenías otra alternativa Solo te querías asegurar De que fuese un buen celular Dale para adelante Porque no Te vas a arrepentir Si te gustó el video No te olvides De dejar tu like Y un comentario Y sin más que decir Nos vemos en la próxima Chau chau